¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos a una nueva semana a la sección de los combatazos temáticos del canal. Estamos en el héroe regional donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación. ¡Ojo a Alan que me está empezando a tocar los cojones! Lleva ya 6 victorias consecutivas y cuando alguien alcanza las 10 ya sabéis que le toca enfrentamiento contra mí. Y sinceramente no me apetece una puta mierda, no me apetece nada que me revienten el orto. Así que, Canai, ponte las pilas por el amor de Dios. Y si no, siempre hay una pequeña opción, ¿no? ¿Qué os parece si baneamos a Alan? Porque... Porque es muy bueno. Me parece bien, la verdad. De vosotros os parece bien también. ¿Cómo? Que sí que os... Vale, pues ya está. Pues chicos, pase lo que pase en este combate, Alan baneado, ¿vale? Por ser demasiado bueno. El cabronafro viene con la gorra de Ash, además. Viene siempre con la gorra de Ash. Y hoy quizás venga con el Greninja Ash. Todo termina en Ash. Además, quizás, Ash, gorra de Ash. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por aquí? Va a venir con la región de Kalos. Y Canai va a venir con la región de Alola. Sexta contra séptima. Revenge, Canai es un cabrón. Lleva todo legendario... Bueno, casi todo legendario, os da igual. El caso es que hay alguno por ahí. Y ahora dirá otro. No, Revenge, es que no son legendarios. Es que uno es Tapu y los otros son ultraentes. Bueno, yo lo siento, pero equivalen a legendarios exactamente igual. Y lo de siempre. Los legendarios, chicos, los legendarios permitidos no están rotos. Siempre lo digo, sé que el 99% lo tenéis claro, pero siempre llega el típico que no lo tiene tan claro. El típico que a lo mejor jugó en la primera generación y demás. Y se cree que los Pokémon legendarios están todos chetos porque jugábamos con Mewtwo, ahí que era la polla y demás. Pero bueno, no. No es así, ¿vale? Los Pokémon legendarios permitidos, que para eso hay clasificaciones de Pokémon, pues no están nada rotos ni nada por el estilo. Son buenos, por supuesto. Igual que son buenos otros Pokémon, como son Toxapeste, como es el Greninja, como es Jauputinha. Ya veréis lo bueno que es, seguramente. ¿Os imagináis que ese Jauputinha lleve la semilla de la yerbusca? No me lo podría creer, ¿eh? No me lo podría creer. ¡Vamos a darle al play! ¡Mucha suerte! Bueno, mucha suerte, no. ¡Media suerte a Alan! ¡Y muchísima suerte a toda la del mundo! ¡Claro que sí, coño! ¡Para Kanai! Viene de Rosita. No sabemos cómo tiene por ahí debajo. Y otro Pokémon Rosita. Rosita de medio aspecto, que es Diancy. Ancy. Veremos si es la Mega Evolución. Para iniciar está muy bien, pues si te quieren colar las rocas y demás, Mega Evolucionas. Espejo Mágico. Y a tomar por saco. De momento entra el Tapu en bolas, que va a querer poner los cuernos. Diancy lo sabe y dice, no, no, los cuernos a mí no me los pongas. Que por cierto, para estar en bolas no le veo el Trabucodonosor. Pero bueno, si cuela el prostituto en su cara, en su puta cara. Ha salido Pablo Iglesias con sus coletas. Y evidentemente va a recuperar vida gracias al campo de mierda. Y también va a recuperar vida gracias a los restos. Con lo cual, el sustituto prácticamente no le ha hecho nada. No le ha quitado nada de vida. Sobre todo ahora que se lo van a retirar. Pero va a poder atacar, va a poder tener también hasta drenaje. Que se bostea gracias al campo para fumarse todo lo que tiene. Y se cuela un danza espada. No le vale con estar en bolas. Sino que tienen por encima que menearse todo sin la toalla en la entrepierna. Cuidado a esto, cuidado al Tapu. Que tiene ganas, que tiene ganas. Tiene ganas de meter eso duro que tiene. Tiene muchísimas ganas. Lanza llamas. Para él, lógicamente, súper eficaz. Pero lo aguanta genial. Y no tiene hasta drenaje. Tiene el Masasu Sen. Digo, el Masasu. Le hace el Masasu aún por encima la babucha que estaba ahí. Bueno, al estar en bolas algo le había entrado la boca. Y claro, tanta baba al final, pues afecta. La babucha acaba de bajarle la velocidad. Que ya de por sí es bastante baja. Bueno, bastante, bastante no. Pero me entendéis. Para un Pokémon que sea ofensivo. La verdad que la velocidad de Tapu Bulu es bastante, bastante mínima. Y el Masasu por encima con el Recoil, pues lo deja en la verga. Así que, al ser más lento y demás, va a entrar el Greninja. Sabe que puede ser el de Ash. Por lo tanto, no quiere que se debilite. Ni de coña. Y ojo a la predicción. Este Alan es un demonio. ¡Es un demonio Alan, chicos! ¡Es un puto demonio! Recupera vida. Gracias a fumarse todo lo que está en el campo. Que está ahí con la pajita dándole... Dándole todo lo que hay en el campo. Y como veis, se va a proteger de momento. Paranormal número 2. Y esto es como la película. Paranormal Activity. En esta ocasión va a ser la 2. Veremos si llega la 3. Y sobre todo, si Cianurita acaba por aguantar. La hierba se va a mejor vida. Ya ha sido completamente fumada por todos. Incluso me parece que ha aparecido un Serneas por ahí. Para tomar un poquito de su parte. Y entra Lady Rocket. Es decir, el cohetillo la Celestol. Gracias a la vida de Toxapeste. Que es regeneración. Va a poder recuperar prácticamente toda la vida. Estará ahora mismo a full de vida. Gracias a volver a la Pokeball. Y el Paranormal quizás esté encerrado en ese movimiento. No lo sabemos. Yo creo que sí. Quizás sea Spex. Es decir, gafas elegidas ese Greniga. Pues el Paranormal. Un Pokémon de tipo acero. Por ser de tipo psíquico. Pues no le va a hacer demasiado. Le cuela el Drenadoras. Y ya sabéis que Celestila. Celestila también le gusta. Le gusta chupar igual que a la babosa. Le gusta bastante. El llaverito feliz. Se la aspira. Y entra Greniga de nuevo. Lo que quería era cambiar de movimiento. Lanza llamas. También previendo. Quizás se lanza llamas. Ojito. A Alan no lo quema. Porque yo es que con la gorra de As me puedo esperar de todo. Y se protege. Chicos. Ya lo sabéis. Siempre con protección. Siempre hay que ponerse un pedazo de Rejais en el miembro. Para que luego no haya problemas de ningún tipo. No haya problemas de gonorreas. No haya problemas de hijos no deseados. Etcétera. Entra. Este es tu canal Pokémon. Y tu canal de la vida. Que vale para todo este canal. Entra. Diancy. Va. Que por cierto. Como ha sido otra predicción. Es que me muero. Porque vamos. Es que me escoño de hecho. Ha entrado Diancy. Que si le llega a caer el cuerpo pesado. Yo lo siento por Diancy. Pero es que no iba a estar en Galar. Engalar. Tampoco va a estar. Lo más seguro. Pero 100% confirmado. O sea. Si le cae Celestila con un cuerpo pesado. Haciéndole un torcuato a Diancy. Es que no la cuenta ni sin querer. Lógicamente. Ahora sí que sí. Es la mega evolución. Le va a colar el tóxico. Que no puede por el espejo mágico. De hecho lo he dicho antes. Y le va a decir ahora. No va a poder colarle. Absolutamente. Nada. Un turno perdido. Por la parte de Toxa Peste. Y el Tierra Viva. Puede llegar a acabar con él. Ha hecho el Tormenta de Diamantes. Previendo que iba a entrar Celestila. Lo de Alan. De verdad. De verdad os lo digo. Lo de Alan. Es saber jugar. Aún recuerdo. El primer combate que hizo. Que había gente que lo llamó malo. Tío. Es que. De verdad que no. No me lo puedo. Es que me río. Cada vez que lo recuerdo. Es como recordar. Bueno. Que le he dado a Skiz Queyo. Que le he dado a Skiz Queyo chicos. Debe ser Lady Rock. Que defensiva especial. Se tiene que ir por la pedazo de presión. Que le está metiendo. Mega de Ansi. Ansi. Y el Tormenta de Diamantes. Como la vuelva a bostear. Cuidado. Como se ponga por. Cuidado. 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 Cuidado a los tíos. Golpe crítico. No se bostea. Menos mal. Ya está. Más dos. En defensa física. No la puedes intoxicar. No puedes hacer demasiado. No he deseado simplemente tantearla. O sea. Ahora mismo este Diancy es Dios. De hecho es una de mis Megas favoritas. Ya lo sabéis. Está Mega Pinsel por encima de todos. Y luego estarán Mega Vidril y Mega Diancy. Más Mega Diancy que Mega Vidril. Es decir. Mega Diancy será mi segunda evolución favorita. Y también uno de mis Pokémon favoritos. Es que es majestuosa. Es buenísima. Cubre todo con Tormenta de Diamantes. Fuerza Lunar. Tierra Viva. Poder Oculto Fuego. Es una auténtica barbarité. Tierra Viva. Contra el Tapum Bolas. Que se ve nerfeado gracias también al campo de mierda. Y evidentemente lo ha conseguido resistir. ¿Cuál es el problema? El de siempre. Y no es que esté bosteado a más dos. No, 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 no. Ese no es el principal problema. El principal es que eres jodidamente lento Tapu. No le va a poder meter de nuevo los cuernos como quiso en el turno uno. Y Tapu Bulu va a fumarse ayer busca a otro lado. Entra Disco Stool de los Simpsons. Qué bueno. Ey, nena. Soy Disco Stool. Bolasombra es más veloz. Va por la parte especial que no estaba bosteada. Bolasombra lo aguanta 40. Y Disco Stool como los Simpsons se va a tener que ir haciendo tururú. Se va girando. El payasito ya nos ha hecho felices. Y al final Diancy se ve beneficiado también por el campo. Aquí al final casi todos los Pokémon le dan duro al pitillo. Y por favor chicos, no lo hagáis. Siempre zumitos, siempre agua. Y sobre todo, sanos. ¿Vale chicos? Sanos. No lo ha aguantado. Si vos te amas cuatro. Pero Diancy, ¿qué estás haciendo Diancy? ¿Qué estás haciendo Diancy? Diancy, di algo. Diancy, venga. Me ha entrado la cianurita. Por una vez creo que va a poder atacar. Creo que en esta ocasión sí va a poder atacar. Y lo malo que tiene precisamente el campo de bulus que al final beneficia a tu rival. Por eso la gente lo usa menos que otros tapus. ¿Le baja la defensa especial? Es verdad que da igual, pero me cago en su puta verga. Escaldar por la parte especial. Le da KO. Iba a decir yo, creo que no le va a dar KO, pero por lo menos que lo queme. No lo ha quemado, pero sí que le da KO. Diancy, después de haberse llevado a Celestol, de haberse llevado a Tapu, Bulu, a todo Cristo al final, pues se va debilitada. Pedazo de trabajo dejado en la verga, evidentemente también a Toxapeste. Y, ojito, se protege con Bunker. Sabe que está encerrado. Una jugada inteligente por la parte del aspirante. Va a ser paranormal. Sabe que se ha encerrado en ello. Porque, además, también le interesa, no solamente por Toxapeste poder mega evolucionar, o mejor dicho, cambiar de forma, transformar al Greninjas y demás, sino porque tampoco está detrás de Celestol. No está el Pokémon de tipo cero que pueda sostener el paranormal. Así que, perfectamente, bien jugado por Alan. Una vez más, está jugando combates maravillosos. Y ya tenemos a Alan con la gorra de As y también con Greninjas. Creo que la Hax va a empezar. La Hax, ¿vale? Para la gente que sea nueva en esto de Pokémon y demás, es el factor suerte en este mundillo, ¿vale? El factor suerte se le llama Hax. H-A-X. No confundir con H-A-C-K, que eso son cosas malas, ¿vale? Hackear. Kaka. Hax. Kaka también, pero bueno, es suerte al fin y al cabo. Volteo cambio de un Pokémon que tiene un ataque especial. ¡Tiene un ataque especial ahí que como te la enchufe! Por eso se llama Enchúfamela. Mi Sharky Tree, en este caso es la bengalita. Se bostea, pero igualmente se tiene que ir a su puta casa. Se va para su casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque es verdad que uno era una barrida. Pero este Pokémoncillo, como cuel el Z-Move, puede barrer mucho. Paranormal. De primeras, creo que no. Vale. Retiro lo de creo que no. Ya sabéis lo que iba a decir, ¿no? Ya sabéis lo que iba a decir. ¡Pero no ha sido el caso! Como si tuviera el turno para poder bostearse, lo tenía prácticamente hecho. A no ser que cambiara a Greninjas, luego tuviera a Suriken de agua, etc. ¡Rayito! ¡Rayito para ese Pokémon que no es Scarf! Yo creo que antes sacó al Greninjas y metió también al Hauputinha. Básicamente porque pensó que era pañuelo ejido. No es Scarf, a no ser que Greninjas también lo sea, que lo dudo, la verdad. Por lo tanto, no se lo adelantó. Va a entrar el llaverito. Me imagino que para colar el Pantalla Luz. ¡No cuela! ¡No cuela el Pantalla Luz! ¡Cuidado que se va, se va, se va, se va! ¡Se va el caemán, se va el caemán, se va el caemán! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a la bengalita! ¡Ojo! ¡Tipo, agua! ¡Rayito amado! ¡Lo va a reventar, lo va a reventar! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Hidroariete! ¡Hidroariete del coñite! ¡Qué cabrón es Alan! ¡Qué cabrón es Alan que ha sacrificado a su Klepki para que la Bantalla acabara uno de vida! ¡Alan, eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Qué buena! ¡Qué pedazo de batalla! ¡Qué tensión! ¡Qué nivel de juego! ¡Canai, accedes al trono porque Alan está baneado por bueno, está baneado por puto y está baneado por hacer ese baite o troll! ¡Madre mía, la batalla que acabáis de vivir, chavalotes! ¡Qué pedazo de combates estamos viendo! ¡Qué nivel de juego! ¡Cómo han tenido sus cartas! Y si como mola. Si hubiera posteado, la verdad que no hubiera pasado nada. Porque al final entre Shuriken de agua y Barbaracle con las As y demás. Pues yo creo que lo tenía igualmente bastante hecho. Aunque bueno, quizás pensé que aquí detrás no. Nunca lo sabremos la verdad. O sí, pero bueno. El caso es que ha sido un combate atroz. Un combate que he gozado muchísimo. Yo creo que vosotros también lo habéis gozado como perracas. Ese Tapu Bulu intentando darlo todo. Alan jugando magistralmente con sus Pokémon. Sobre todo con Greninja que estaba encerradísimo. Que bien lo utilizó. Y también a Diancy. A Mega Diancy. Otro pedazo de Pokémon que como habéis visto tiene espejo mágico. Que son las típicas habilidades que uno se olvida. No te sale un Mega Absol. Y dices tú, coño, que miedo me da Mega Absol. Al cambio te cuela un danza espada. ¿Y qué haces? Lo intoxicas. No. No puedes intoxicar a Mega Absol. Porque también tiene el espejito espejito. Igual que Speon. A Mega Absol. Mega Diancy. Etcétera. ¿Vale? Así que. Dicho lo cual. Pues Alan está en el trono. Una semana más. Son. No me lo creo tío. No me lo creo. Si más uno son siete. Son siete. Son siete. No. Siete victorias. Alan deja de tocarme la polla Alan. Por favor. Por favor. Siete victorias para él. Esto se empieza a poner peliagudo. Y no me apetece un cagarro jugar. La verdad. No me apetece nada. Pero bueno. Es lo que hay. ¿No? Ya sabéis que si queréis vencer a este cabrón afro. Lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter. Retuitear el tweet. Que vais a reconocer. Ultra Mega fácilmente. Va a poner héroe regional. Lo retuiteáis. Y lógicamente hay que tener mucha suerte. Porque solamente puede salir uno. Y hay unos 100. 110. 120 retuits. Así que es una probabilidad entre 120. Gracias por estar ahí. Como siempre. Siempre acompañándome hasta el final. Tenéis abajo. Todas mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Para no perderos nada. Mi Twitch. Mi servidor de Discord. Mi Twitter. Y mi Instagram. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros. Cabrón afros. Y cuando nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Cuando Alan me dé por... Digo. Mañana. En el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina